Me tengo que acostar Que bien te mueves, churi, 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 guay El día de hoy es mejor olvidarlo El jefe me ha hecho correr más que un galgo Con qué alegría cogeré la cama Lo siento amor, jugaremos mañana Aje, castigadora Te mueves suave como una ola Aje, fiesta, fiesta Quinta la luz y cierra bien la puerta Me tengo que acostar, me tengo que acostar Que mañana temprano tengo que ir a trabajar